Bueno, soy una vecina de acá del barrio Ligüé, estamos acá en la unión vecinal, haciendo la difusión del padrón de extranjeros. Empezó la inscripción para el padrón de extranjeros el mes anterior. Se hace un cierre este 31 de este mes, es por eso que invitamos a todos nuestros compatriotas extranjeros que residimos acá en el barrio Ligüé y en todas las zonas cercanas, a invitarles a acercarse al Polideportivo Poligüé, a inscribirse para este padrón. Los requisitos que necesitamos que la gente entienda llevarlo es ser mayor de 18 años, dos años de desidencia del país acá en Mendoza, fotocopia del impuesto, fotocopia de un DNI, dos fotos fondo azul, que es muy importante, y bueno, acercarse en horario de 8 a 8.30 a 13 horas ahí en el Polideportivo. También informarles o comunicarles que estamos haciendo un petitorio a mesa de entrada del padrón cívico de extranjeros para hacer una ampliación de día y horario para que puedan concluir gente que no pueda asistir en estos horarios de laburo. La idea del empadronamiento cívico de extranjeros es para todas nuestras colectividades, colectividad boliviana, peruana, colombiana, brasilera, haitianos, que ahora tenemos como gente que ha venido a vivir acá a la zona del Ligüe. Mire, es importante el derecho al voto, es importante poder acceder a votar, es muy importante formar parte de la parte política también, elegir a nuestros representantes quienes nos van a representar. Por eso invitamos a que se sumen y a concientizar y a sensibilizar a todas las colectividades a empadronarse. Invitarles a acercarse a la Unión Vecinal del Ligüe, a informarse para que ellos le puedan dar más información, para que sea más rápido esto de dirigirse al Polideportivo Guaymallén. ¡Gracias!